Hola a todas y todos. Por fin en este vídeo os voy a hablar acerca de Blu, un artista que hace tiempo que le tengo muchas ganas y que lo tenía especialmente pendiente a raíz del vídeo que hice hablando sobre Kos. Si visteis ese vídeo os dejo por aquí el enlace. Kos es justamente la antítesis de Blu. Kos es un artista que a mi entender y bajo mi criterio, a nivel técnico, a nivel de contenido, en fin, a ningún nivel para mí es relevante y sin embargo ha sabido moverse dentro de lo que es el mercado marketing, grandes marcas, promoción, etcétera, etcétera. Sin embargo Blu es justamente lo contrario. Es un artista que tiene una técnica increíble, súper trabajador, súper creativo, pero que ha pasado completamente del circuito comercial que gira en torno al arte urbano. Para aquellos que no hayáis oído hablar antes de Blu y que os pille un poco de nuevas, deciros que estoy hablando de un artista que proviene de Italia, concretamente de Bolonia, que si bien en sus inicios trabajaba con Sprite en 1999 empieza a darse a conocer por sus murales en los que trabaja con pintura plástica, es decir pintor de rodillo, de estarse ahí en grandes formatos y que de algún modo se empieza a conocer más a raíz de sus colaboraciones con un amigo suyo que se llama Erika Ilkane, que es un artista también de Bolonia, que también trabaja con pintura plástica, gran formato y que su contenido está más centrado en animales. Poco a poco Blu fue captando cada vez más la atención de todos los medios que orbitan en torno al mundo del street art, art urbano, como queráis llamarlo, que empiezan a hablar cada vez más y más acerca de sus murales y no es de extrañar porque sus piezas son de una calidad increíble. Si tuviera que describir cómo es la obra de Blu, os diría que es un artista que a nivel cromático por lo general no ha hecho mucho uso del color. Más bien es monocromo, suele trabajar con pocas gamas de colores, que sus obras son lo que son, ilustraciones, que en un momento dado ha pasado de la libreta a un muro enorme y que son dibujos que aparentemente en un momento dado pueden parecer sencillos. Siempre están como en una cuerda floja entre el ser brillantes y el estar carentes de, yo qué sé, de armonía en cuanto a proporción, de cuerpo, pues igual te hace una mano que tenía poco espacio y sale medio deforme, cosas que dices, uff, esto a nivel de proporción o a nivel de composición no es muy bueno, pero yo creo que esto sucede porque Blu antepone el mensaje por encima de la técnica. Es decir, a él lo que le importa es trasladar su mensaje. Si la mano queda más o menos bien, si es con más o menos colores, le da igual, él lo que quiere es que lo que él quiere expresar llegue. Buen ejemplo de ello serían las obras, por ejemplo, que hizo en Madrid y Barcelona. En estas obras podréis apreciar también que Blu no solamente es un artista que digamos que hace de sus piezas de gran formato un espacio para reivindicar, sino que además trata de asociar esa reivindicación al lugar donde está ejecutando la obra. A medida que Blu fue haciéndose más y más famoso, otros artistas quisieron empezar a colaborar con él, como es el ejemplo de J.R. o J.R. en castellano y esta pieza que hicieron juntos en Berlín o esta pieza que hizo con Os Yemeos en Lisboa, en el Kronos Festival o como esta otra pieza que hizo con su amigo, del que ya os hablé antes, Erika Ilkane, en el RIP Arte Festival. Pero Blu ha ido más allá que todo eso. Cuando ya era un artista reconocido a nivel internacional, todas las webs hablaban de su trabajo, había un montón de personas dándose de bruces, intentando comprarle obra. Durante un tiempo es como que medio desapareció y se dedicó a un proyecto del cual muchas personas no sabían nada. Ese proyecto fue mutuo, probablemente una de las stop motions más trabajadas, más increíbles que volaron los cerebros de miles o millones de personas. Otra stop motion que hizo fue Big Bang, Big Boom, que fue también otro exitazo. que también nos dejó a todos alucinando. Y a raíz de esas stop motions, ya si Blu era conocido y era famoso, ya digamos que lo catapultó a nivel internacional. Y durante un tiempo, os puedo asegurar, porque esto me lo han dicho amigos que le conocen, que un montón de empresas y firmas querían que Blu hiciera stop motions para ellos. Querían que trabajara para ellos, trataron de algún modo capitalizar todo el trabajo que llevaba hecho para poder, pues eso, vender, pues yo que sé, unas zapatillas o vender relojes o vender ropa o lo que fuera. Sin embargo, Blu hizo algo que pocos artistas estarían dispuestos a hacer y es decir, no. ¡Gracias! 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 Otro ejemplo que a mí me ha dejado realmente sorprendido de Blu y que es como para quitarse el sombrero cien mil veces porque la verdad es que poca gente es tan coherente como este señor y es el hecho de que en Berlín, una vez que él vio que sus muros se estaban usando como reclamo para revalorizar y subir el precio de los alquileres en Kreuzberg, decidió ni más ni menos que tapar sus murales. Entonces, lo que oís, era allí y esos trabajos en los que había estado seguramente durante días, algunos haciéndolos, pues imaginaros, bajo nieve, bajo lluvia, etcétera. Dijo, no, no, yo no quiero que mi trabajo se use para especular a la mierda. O sea, se va allí y venga, pintura gris y se pinta él mismo de gris sus obras y dice a tomar por culo. Con mi obra no se especula. ¡Olé, tío! Es que, Blu, si estás viendo este vídeo que sepas que te quiero, tío, de verdad, respeto. En Bolonia sucedió otra cosa en el 2016 que también me dejó patidifuso y fue la siguiente. Una persona con mucho dinero y muy influyente de la ciudad, que voy a leer el nombre porque no me acuerdo, Fabio Roversi Mónaco. Y atención, esta persona es director bancario, presidente de la Academia de Bellas Artes y es rector universitario con un largo currículum como privatizador y represor. Bien, pues este hombre, junto con otras personas de gran prestigio y sobre todo de mucho dinero, organizaron una exposición llamada Street Art, dos puntos, Banksy & Company, el arte a los tacto urbano. Bien, pues esta muestra cogió piezas de Blu que vamos a ver, porque aquí hay un pequeño espacio para la polémica y os voy a explicar en qué consiste la polémica. Lo que sucedió es que para esta exposición se apropiaron de murales que había pintado Blu en una fábrica abandonada y los rescataron para incluirlos en la muestra, con el compromiso de que esas piezas no se van a vender y no se van a usar para, en un momento dado, especular con ellas, etcétera, etcétera. Pero se cogieron sin el permiso del autor. Esa fábrica iba a ser demolida, entonces lo que argumentan los organizadores de la muestra era bueno, si estas piezas iban a acabar convertidas en nada, nosotros al menos las hemos rescatado y estamos permitiendo que mucha gente que venga a ver esta exposición pueda gozar de la obra de Blu. Pero claro, el enfoque de Blu es el siguiente. Yo he pintado estas obras luchando contra una autoridad, contra una policía, contra un sistema que está criminalizando a la gente joven que sale a la calle y que pinta y que tratan de expresarse. Y ahora vosotros vais a usar este trabajo en el cual yo me estaba dejando aquí el culo, luchando de algún modo justamente contra las personas que tienen la mentalidad que tenéis vosotros, os apropiáis ahora de mi obra y me la vais a enchufar en un sitio con el que yo no estoy de acuerdo. Su reacción fue increíble, fue borrar todos los murales que tiene en Bolonia. Yo estoy a favor de lo que hizo Blu porque creo que, en primer lugar, si iban a hacer algo así, tendrían que pedirle permiso a Blu manifestar cuál era su intención y ver si el artista estaba de acuerdo o no. Si estaba de acuerdo, perfecto. Pero si el artista quiere que esa obra muera en el momento que se derrumbe esa fábrica, pues oye, hay que respetar, yo creo, la voluntad del artista. Y ya está. Esa es mi opinión, pero en los comentarios me encantaría que me dijerais qué pensáis, qué tiene que prevalecer. El legado al público, a pesar de que aquellos que se apropien de las obras sean justamente las personas que el artista está combatiendo, pero que, bueno, a fin de cuentas va a permitir que esa obra permanezca conservada, restaurada durante años y años y años, o tiene que prevalecer la voluntad del artista. Podéis dejármelo en vuestros comentarios. De paso aprovecho para deciros que si no os habéis suscrito a mi canal, suscribiros, por favor. Darle también al like y, si queréis comentar algo, comentarlo, que me encanta leer vuestros comentarios, que me ayudan muchas veces a darme cuenta de cosas que a mí se me han pasado por alto. Un fuerte abrazo. Chao. Chau. 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 Gracias.